Listo. Ahora sí, empezamos las clases. Yasmín no ha venido, ¿no? Sí, por fin no ha venido. Un saludo para Yasmín, para ti, Yasmín, para este video. No me digas otro día, no me hables. Ya, empezamos. Ya, ahí era bonito, hijito, que seguimos semana cinco. Ya me han llamado la atención, ya estamos semana cinco. Ya, después jugamos. Ya, vamos ahí. Semana sin corriente. La flecha, hoy estamos nueve de abril. Después, después me asesora, papá. Nueve de abril, veinticuatro. Propósito. ¿Cómo? Propósito. Ya. Resolver ecuaciones. Resolver ecuaciones. Listo. Vamos, vamos, tigres. Ya. El tema. Ya, tranquilo, pitujo. El título es ecuaciones. En el cuaderno estamos, ¿ah? No me dan hora. Listo. Ecuaciones. Ecuaciones. Resolvemos la primera ecuación en el cuaderno, ya tú sabes. De parte, ¿quién dijo? De fin. Ya. Juegos de Mariscal Castilla. Esto está fácil, pijito. Sí, 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 sí. Ya, listo. Ahí está. Ya. Empezamos, hijitos lindos, a trabajar. Atento, por favor. Miren, miren. En realidad, este tema es súper, mega, archifácil. No es difícil, ¿ah? No es cosa en el otro mundo. Mira. Lo único que tenemos que hacer, hijitos lindos, es ordenarlo. 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 Mira. Mira. Ajá. Al ordenar. Escúchame. Para que tú ordenes, por ejemplo, a este ladito lo voy a traer todos los que son letras. Y a este ladito, todos los que son números. A ver, lo voy a ordenar de esa manera. Ok. A ver, atento por aquí, mis tigres. Por ejemplo, este que es número, se queda ahí. Cuatro. El ocho lo paso aquí, pero pasa cambiando de signo. Menos ocho. El equis queda acá. Este dos equis pasa cambiando de signo. Dos equis. Así de fácil, mira, podemos ordenar. Ok. Ahora lo que hacemos es resolver, pues. Ya. Ahí hemos trabajado esto. Escúchame. Cuando son signos diferentes. Ya. ¿Cuánto le resta? Cuatro. ¿Qué signo lleva? Del mayor. Menos. Ahora aquí. Tres equis. El tres va a pasar al otro lado. Adivin. Dir. Ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahí queda. Esa es la respuesta. Ahí queda. ¿Ya? O sea que, amigo Chale, la respuesta es menos cuatro tercios. Esa es la respuesta. Interesante. Ya. Copia, copia. Después bailas. Después bailas. Ya. Copia, copia. Ya, campeón. Ya. No, como. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como nadie. Ya, a ver. A ver, hijitos lindos. Mira, aquí le dejamos la letra. Tres, a. Y en seis lo pasamos. ¿Cómo? Sumando. Claro. Entonces aquí te va a quedar menos tres, a. Y la suma va a ser. Doce. Y dos. Claro. Ahora mira, mira. Mira, mira. Podemos pasarlo con todo su signo. Mira. Ya, entonces, menos cuatro la respuesta. Así de fácil. Ya, papá. Nivel básico recién estamos, ¿ah? Nivel básico recién estamos. No, primero el cuatro pasa su mano. Nivel básico estamos. ¿Qué pasa? Nivel básico. Ya. Continuamos, hijito lindo. Ya. Vamos al siguiente. Vamos, chamo. ¿De dónde sale el cuatro? Divide el petose entre tres, hija. ¡Hala, la mía! Bueno, hijo. Eso me gustó. Eso me gustó. Va a preguntar. ¿Estamos haciendo matemáticas? ¿Sí o no? Ayer ha preguntado. No, religión. Ahora. Claro. Ya. A ver, hijitos lindos. Vamos por aquí. Mira, mira. Lo primero que podemos hacer, este menos, pasaría al otro lado. Claro. Sumando. Y aquí te va a quedar así. Ya. Ahora. Si no es diferente, se resta. Si no es del mayor. Claro. Claro. El tres pasa multiplicando. Menos doce, güey. Menos doce. Ya. Copia, copia en tu boletín. Bien, acelérale, acelérale. Bien, bien, bien. Ya. Este tema así se va a lucir, ¿ah? Ya. Okidoki. Claro, campeón. Lo vas a decir sin anestesia. Ala. No, que, que, que. Oye, oye, oye. Así va a ser. No me quiere. Estás loco, Lucas. Estás. Ya. A ver. Bien. Ya. A ver, y viene el líder. Ya. A ver, vamos a coordinar. Primero aquí las letras Dime, dime Y aquí los números Ya, lo ordenamos ¿Les parece? Entonces mira, ordenando Este que tiene letra queda acá No pasa nada Este que tiene letra queda acá No pasa nada Este 4 pasa menos 4X Esta X pasa menos X Estoy ordenando Ahora aquí números 23 más 5 No hay más Sumamos, aquí sería 9X Menos 5X Tú sí sabes Igual a 28 Ahora, esto de aquí restamos 4X igual a 28 Pasa dividiendo 7, la respuesta Tú sí sabes Anda nomás, hijito Vuelve rápido Ya Anda cantando tu canción, Pe Pichi Pichi, Pichi, Pichi Pichi, yo te quiero Cántate, Pichi Pichi Póngale Acelerale 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 Mamá ¿Cómo que mamá? ¿Qué tiene que ver la mamá acá, hijito? Mamá Continuamos Se pondrán al día Se pondrán al día Aceleramos Acá Acá Le dejamos la letra 6X 3X Pasamos Menos 7X Menos X Queda 30 Queda 8 Claro El 4 pasa como más 4 Ajá Ahora aquí Desarrollando Tendríamos 9X Menos 8X Clarines Acá A ver 22, ¿no? 22 22 A ver Voy a verificar Después dice Está confundido El teacher Ya A 22 más 4, ¿no? Ya Después del teacher Sula Puedes equivocar Aquí queda una sola X 26 Esa es la respuesta Miren En este caso, hijito lindo Lo que se hace Es que el 5 Multiplica a los dos Repito El 5 multiplica a los dos Entonces Si multiplica a los dos Aquí va a ser 5 por X 5X Menos 3 por 5 15 Así se hace ¿Ok? Aquí también El menos 2 Ten en cuenta Que es menos 2, ¿ah? El menos 2 Multiplica a X Va a ser Menos 2X El menos 2 Multiplica a 7 Ten cuidado El signo Menos por menos Es más Ten cuidado El signo Menos por menos Es más Es más 2 por 7 14 ¿Ya? Eso hace Eso se multiplica Ahora Aquí también Se multiplica Perdón Se queda en 7X A este lado Se multiplica 2 por 2 4X Menos 1 por 2 2 Trabagar Empezamos a trabagar Mira Todos tienen el mismo signo Entonces Todo se suma A ver 7 8 9 13 Menos 13 Estamos bien Tigres Aquí Aquí te quiero ver Sumamos 14 con 2 Que es el mismo signo Menos 16 Más 15 Ahora sí ¿Listo? ¿Cuánto sale aquí? A ver ¿Quién me dice? Hay menos 1X Digo menos 1 Menos 1 No po No po No po No po Ajá Ahora sí Menos 8X Ahora sí Ahora sí Menos 1 Ahora sí Ahora sí El 8 pasa a dividir Y te va a quedar Menos 1 octavo Y acá menos 8 Ya Ahora Este menos Entre menos Se hace más Y queda 1 octavio El más se hace Fantasmita Y simplemente queda 1 octavo La respuesta ¿Ve? 1 octavio Listo No, no, no No voy a borrar No voy a borrar Ya Resuelve El ejercicio 9 De tu beca De tu práctica Perdón Ya A ver Número 10 Ya tesorito Excelente 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 Ya cuidado No llores bebé No llores bebé A ver Escuchen Escuchen Aquí La Número 10 Está para Encontrar Dos ecuaciones Diferentes Atiendan Por favorcito Hijitos lindos La primera Vamos a trabajar Aquí en lo que está De amarrillo Y la segunda En lo que está De verdecito Verdecito Ok Si entré Ya Entré Ya hijito Entré En su platiquita Para revisarles Devolverles De devolverles Tu ad 5 3p Menos 1 Igual a 5 Este 5 Pasa a multiplicar 3p Menos 1 Igual a 5 El 1 Pasa sumando Queda 6 Pasa sumando Bien Queda 6 El 3 Va a dividir P igual a 2 P igual a 2 Tú sí sabes Anda nomás Hijito El menos 6 Pasa sumando 24 24 Ya Y queda 2 Nene 2 Nene El 2 Pasa a dividir 12 Ya ¿Qué me pide Yard? N más P N más P O sea 12 más 2 14 14 la respuesta Así nomás Está facilito Está facilito Está dificilito Listo hijitos Lindos Ya Empiecen a hacer su tarea Ahorita mismo Hijitos Sí Ahorita Estoy aquí Mira papá A ver Ahorita viene la oferta Un ratito Voy a pasar acá A ver Hora 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 Gracias.